Esa es otra La chule La pinkie Por sucia Echame la chifar La chifar La chifar Me veo bellísima Bellísima La chifar La chifar Deja que no me lo puse Todas estas piezas Yo te las escucho En la pieza de mi acto Con la segunda mirada Supe que sería muy impresionante La chifar